La 2 Al lado de casa tiene la leche semidesnatada día 69 y el lavavajillas día 79 día cada precio es una oferta Ya puede comprar acciones de la nueva oferta de Argentaria Aunque se haya apuntado, tiene que ir a su banco o caja para efectuar la compra Recuerde que tiene un 4% de descuento ¡Corra! Solo tiene hasta el 10 de noviembre No deje pasar esta gran oportunidad Y ya sabe que recibirá una acción gratis por cada 10 al cabo de 18 meses Nueva oferta de acciones Argentaria La Superacción Es mis joyas mágicas, mágicas Joyita aquí, un diamante allá Con su varita lo conseguirás ¿Cómo lo hace? Con su varita mágica ¡Guau! Donde tú quieras mis joyas pondrás Con su varita la decorarás Es mis joyas mágicas, mágicas Solo de Mater Mira Si le atacamos, puede provocar una catástrofe en la capital Podríamos usar rayos congeladores Claro Buena idea Mirami, bueno Quisida Señor Confío en vosotros A la hora de comer, aventuras para todos con Ultraman y los personajes más divertidos Fantástico Son esos locos policías Tengo la sensación de que este es mi día de suerte Ahora todo va a ser paz y tranquilidad De todo esto es culpa suya, majón Y bienvenidos a la Academia de Policía De lunes a viernes a la una y media de la tarde, Ultraman Y a continuación, Loca Academia de Policía Las series más divertidas en la 2